Me llamo Naomi y estoy estudiando acá y hoy vinimos a la marcha por la lucha de derechos de jugar a las mujeres. ¿Es la primera vez que vení? No, es la segunda vez que vengo. ¿Y por qué te parece importante venir acá, a la calle? Me parece importante que todos recoluzcamos los derechos que tenemos las mujeres que muchas veces les son negados o ignorados. ¿Con quién viniste? Con mis tías y mis primos. ¿Y ellas quisieron venir con vos? ¿Vos las trajiste? ¿Cómo fue el estar acá? No, en casas tenemos ideas bastante feministas, todo esto y bueno, vinimos a la marcha también a acompañar. Todos juntos, fue idea de todos venir. ¿Qué le dirías a alguien que no está acá, que no sabe si venir, por dónde arrancar? Que se animen a venir, que es lindo estar acá y celebrar y marchar por los derechos. La soy Noelia Curipán, trabajadora social, estoy dentro del movimiento de MTE. Trabajamos en el dispositivo de Vientos de Libertad y bueno, hoy vengo con mi hija desde que nació, todas las marchas y venimos a acompañar. ¿Por qué se importa estar en las calles, sobre todo hoy en este contexto? Y está todo tan difícil que la verdad es que es muy importante que podamos salir, podamos levantar la voz y nos hagamos ver una vez más, por todos nuestros derechos y para seguir peleando día a día. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nancy Iligo, soy de la CTA de Les Trabajadores y hoy venimos a tomar las calles para reclamar por nuestros derechos, más en este contexto que es muy importante que podamos visibilizar todo lo que nos está pasando, todos los recortes que tenemos. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Cristina Tello, yo pertenezco a Citrascourt y estamos acá en las calles acompañando y sosteniendo la lucha de todas las mujeres, de las mujeres y disidencias trabajadoras, que en este contexto actual, con este gobierno tan aplastante que tenemos a nivel nacional, se encuentran y nos encontramos todos cada vez en momentos, en situaciones más críticas. Así que estamos fortaleciéndonos de a poco para salir, para saber nuevamente de que las calles son nuestras y que la construcción es colectiva y entre todos. ¿Cuál es el desafío que creen hoy tenemos los feminismos? Y principalmente es la unidad, la unidad entre nosotras y poder visibilizar que, bueno, la canasta familiar no alcanza, que tenemos muchas compañeras que están solas, sosteniendo familias, que necesitamos realmente solidarizarnos y reclamar. Yo soy Ana Rojas, soy conducción provincial de Ate, Río Negro. ¿Por qué es importante estar hoy acá en las calles? ¿Cómo? ¿Por qué es importante estar en las calles hoy en día? Creemos que es lo más importante hoy más que nada por la lucha, porque nos tenemos que acompañar. Yo tengo una comunidad con mis sobrinas, con mis hermanas, con mis hermanas de sangre, con mis hermanas que yo les llamo compañeras, porque tenemos que estar unidas más que nunca. Hoy la situación que está pasando en el país, que a muchos le pueden gustar, a otros no, pero hay que estar unidas más que nunca. ¿Qué es lo más importante hoy?